Hola, ¿qué tal? Yo soy Liliana Vallejo de Beni TV Radio Online y en esta ocasión te hablaré sobre cómo mantener tu rostro limpio y saludable. Así que quédate hasta el final de este video, que seguro te sorprenderá. Tener el rostro bien cuidado implica salud, una buena imagen y sobre todo una larga apariencia juvenil. Quizás pienses que no debes de preocuparte por este tipo de cosas, pero en realidad nunca es demasiado temprano. Seguramente te estarás preguntando de qué forma puedes mantener tu rostro limpio y saludable. Es por eso que quiero compartir estos increíbles secretos, para que puedas cuidar tu piel de una manera sumamente efectiva. Principalmente debes de dormir bien. Mientras dormimos bien, la piel recupera y repara todos los daños que has sufrido durante el día. Por ello, si dormimos poco o menos de las horas que necesitamos, nuestra piel se irá desgastando y maltratando. Es por eso que debes considerar cumplir adecuadamente tu horario de sueño. Esto evitará que desaparezcan las ojeras ocasionadas por la falta de sueño. Luego de lavar adecuadamente tu rostro, debes de revisar una exfoliación. Esto debe ser dos veces por semana, no lo olvides. El exfoliar tu rostro mejorará la circulación de la cara y eliminará las células muertas que no podrían ser quitadas de otra forma. Solo no talles fuerte o irritarás tu cara. Cada noche, planea una rutina de belleza y aplica hidratante. Elige uno que vaya de acuerdo a tu tipo de piel, además de que es primordial tomar agua. Si sigues correctamente estos tips para mantener tu cara limpia y saludable, al paso de los días tendrás un notable cambio en el aspecto de tu piel y rostro en general, ya que esto le ayudará a lucir bastante saludables. No olvides que la alimentación influye muchísimo. La vitamina A, el omega 3 y el zinc ayudará a que tengas una piel perfecta. Es por eso que además de mantener una rutina continua y estricta del cuidado de tu cara, debes de mantener una alimentación saludable, ya que esto influye muchísimo en cómo luce tu piel. Evita ingerir alimentos, con mucha grasa o comida chatarra. Después de que cambies tus rutinas e implementes estos grandiosos tips, podrás ver que tu piel no solo rejuvenece, sino también luce más joven y saludable. Si el video te gustó, dale like. También puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios. Y compartir este video con tus amigos. No olvides darte una vuelta por el canal. En él encontrarás videos bastante entretenidos e informativos que podrían llamar tu atención. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que así puedas estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Yo soy Liliana Vallejo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!